Bueno, estamos. Hola, señores y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo que Tico Man nos cuente del 1 en 10. Diciéndole... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡One! ¡One, comando! ¡Yesss! ¡Andyesss! ¡Ah, sí, Tico Man! ¿Qué es el 10 en 10 esta semana? Que son 10 cómics escritos por músicos en honor al tema del show. Muy bien. ¡Wow, músico! El número 1, Orchid, por Tom Morello. Tom Morello. Tomás Morello es el guitarrista de Rage Against the Machine. ¡Oh! ¡The Machine! ¡The Machine! De furia contra la máquina. No se acaba de morir uno de los integrantes de ese. No. De rabia se murió. Este fue un cómic publicado por Dark Horse Comics con Scott Hepburn como el artista. Este toma lugar en un páramo post-apocalíptico que se centra en el personaje llamado Orchid, esta chica que está ahí, que es una prostituta adolescente. Dice que los restos de la Tierra están controlados por científicos locos que usan a los humanos como esclavos para todas sus babosadas que van a hacer. Entonces, dice que Tom Morello creó un soundtrack para cada cómic que salía, sacaba una canción. ¡Qué nice! Para acompañar la lectura, dice. Que oigan mientras leen esta cosa. Por cierto, Rage en ese machine me pasa a mí cada vez que quiero jugar un juego en el PlayStation 4 y hay que bajar dos gigas de updates. ¡Ah! ¡La machine! ¡La machine! La número dos. El fantasma de Ohio o el de Ghost of Ohio. En Ohio. Por Andy Beersack. ¿Quién es Beersack? Un saco de cerveza. No, es el vocalista principal del grupo Black Veil Brides. No sé si lo han oído. No. No, tampoco. No nos puedes cantar una de sus canciones. No. Omar, tócala. A la macita. Sí, sí, tranquila. La macita. ¡Qué mochí! Dice que es un cuento oscuro sobre un hombre que fue ejecutado por un crimen que no cometió. Entonces, él regresa como un espectro para vengarse de las personas responsables de su muerte. Es pitru. Dice que la historia toma lugar a través de 100 años de soledad. O sea, porque él se venga de uno y duerme un rato. Puta, pero cuando va a vengar de los últimos 100 años después ya es mure, cabrón. Ya está en oxígeno. Tal vez del hijo o algo así. Habría que leerlo. Y el cómic comparte nombre con el segundo álbum solo de este Beersack. La novela gráfica fue publicada por Z2 Comics. ¿Cómo se llama el grupo? Black Veil Brides o Novias de Velo Negro. La número tres. Oh, Killstrike por Max Vermis. Este es el principal de la banda Say Anything. Está ilustrado por Logan Farber y publicado por Boom Studios. Boom, chacalada. Este es sobre, este tipo que está ahí sentado en la banca. El pequeñito. El chiquitío. que accidentalmente suelta a un personaje de sus viejos cómics. Que es de uno de los cómics de los 90, por cierto. O sea, que se llama Killstrike. O sea, es bien estereotípico de esos cómics. Entonces, lo suelta aquí. Está así en la vida real. Entonces... ¿Pero cómo que lo suelta? Porque... Mira... Yo quisiera soltar a la Psylocke de uno de mis cómics. Leí el cómic. Leí el cómic. El primer cómic, por lo menos. Y es que, vale, que él llega a su casa y dice, este cómic es súper raro porque es tan malo. Malísimo este cómic. Que la mayoría de la gente lo destruyó. O sea, lo botó, así lo hizo mismo. Pero yo todavía tengo una copia de este. Entonces, y como es tan raro... Ah, es cuando cayó la llamada, sí. Entonces, como es tan raro el cómic, toda la manera lo destruyó, vale un montón. Entonces, lo puedo revender y así hace más pistas. Entonces, cuando llega a la casa y encuentra el cómic, lo abre, después te come una mierda y de repente sale el personaje. O sea, no es que él lo quisiera hacer. Entonces, hoy tenés que hablar más del personaje. No, el arte es lo justo adquirido. Ahí sí se ve. No se ve tan mal esa portada. te voy a ser sincero. Pero normalmente el arte dentro no es el mismo. Sí, sí. Y la... Pero la historia se oye... O sea, me llamó suficientemente la relación para leer el primer cómic y se dice, bueno, ya voy a leer el resto. Ok. Sí. Ahora aquí vas a contar todo el plot. La número cuatro, La casa del oro y los huesos. The House of Golden Bones por Corey Taylor. El frontman de Slipknot. Heavy Metal. Heavy Metal. Yo creo que varios de esos son... Publicada por Dark Horse. Es una miniserie de cuatro cómics con Richard Clark como artista y tiene un tie-in con el... ¿Un Saiyajin? Sí, con el álbum... Tajín, Tajín. Ah, con chile. Con chile. Con el álbum de... de... del mismo nombre que la banda... que el cómic. Por la banda Stone Sour que también es el mismo artista. Este es de un chamaco que está atrapado en una realidad alterna y tiene que... tiene que viajar hasta la casa del oro y huesos mientras está siendo perseguido por una muchedumbre fúrica y un... Frenético. Y un chamaco misterioso que se llama Allen. No sé muy maestro si no sé el nombre. Allen. En Barry. Mi némesis. Y me decían Barry. De ahí está Rob Zombie que él ha creado varios cómics incluyendo este el Rob Zombie Spook Show que es como una antología de terror. Básicamente alguien más escribe las historias dentro de la antología pero él escribe la historia que va alrededor que une todas las las narrativas y también él ha sacado sus propios cómics. Se ve que tiene buena trama. Es una trama. Uf. Y por ejemplo los cómics The Nail, Bigfoot ¿Qué le pasó al varón Bon Choc? Y Siempre es curioso. A ver. El mundo al instante del Super Beaststone. Ese Bon Choc yo traje como cómic leído hace 10 años, 9 meses, 8 días. No, mentira porque esa semana grabamos un jueves. Por dos días me equivoqué. Bueno, pero ¿cómo se llama? Dicho, ¿cómo se llama el grupo? Rob Zombie Ah, igual que el cómic. De White Zombie. Rob Zombie es el el dibujante. Y White Zombie es la banda. Y el cómic Spook Show. Bueno, uno de varios cómics que ha sacado un vergo. Otro que también ha sacado un vergo es Gene Simmons. Ah, Rob. Tiene varios cómics de especiales. Tiene varios cómics incluyendo una aparición de Kiss en Howard the Duck. Pero pero aparte de eso ya él ya sus propios cómics junto con Tom McFarlane sacó Kiss Psycho Circus o Circo Psicótico y también tiene su propia ontología de horror que se llama La Casa de Horrores de Gene Simmons que estamos viendo una portada publicada por IDW Publishing y Simmons Comic Group. La mayoría se van por como por horror ¿verdad? Hay varios. Hay un montón. De todos estos ¿qué es de estos 10 en 10? Sí, hay un montón. Es el que va ganando. Así bueno aunque esta de House of Golden Bones es más es como más psicodélica no sé pero no sé cómo sería el arte ya de adentro pero esa portada está chida. No, la portada está buena. Sí, entonces vamos a ver. Deja ver número 8 ¡Ah! Quiero adelantar. Deja ver la no número 7 es Princess Eye por Courtney Love. Courtney Love. Sí, Courtney Love sacó un manga sacó un manga sacó un manga del 2004 yo me recuerdo de ese nombre publicado por Tokio Pop ese no es de mea yo fíjate que este es un manga que tiene algunos elementos de su vida así desperdigados por la historia tal vez es de mea yo sobre todo porque es una chica con amnesia que se llama Ai que en japonés es una palabra de love de amor que es una traducción que es medio humana medio como alguien no sé que se mueve a Tokio con una una caja en forma de corazón de love otra vez que se enamora de una estrella de rock llamado Kent Heart Shaped Box Heart Shaped Box qué más qué más sí siente que se le va a morir a ese novio sí trágicamente se va a morir joven la número ocho Sentencias la vida de M.F. Grimm esta es una novela gráfica publicada por Vértigo es autobiográfica es la vida de este chavo que se llama Percy Carey que está contando su vida este ganó el premio a Eisner no se ha muerto él vea no, no, él ahí está en el 2007 ganó el premio a Eisner por novela gráfica mejor novela gráfica dice que empezó como actor en Sesame Street en Plaza Sésamo como uno de los niños así del barrio y cuenta cómo lo molestaba uno de los Muppets creció para así ya se hizo músico y escribió muéstrame en este niño donde te tocó el Muppet escribió para Dr. Dre era rapero era rapero también así traficaba drogas y haciendo eso le dispararon en la espalda por eso está en silla de ruedas y por eso quedó en silla de ruedas y pasó en prisión en silla de ruedas o sea es una historia pero es cómic es un cómic pero no es cómico no, no, no estoy paralizado no, no, no la número 9 Electric Century por Mikey Way Michael Way que es el hermano menor de Gerard Way ah, eso mismo el de Hombrel Academy el de My Chemical Romance este es el bajista de Chemical Romance entonces un poco después de que su hermano empezó ahí con los cómics que puta que él ha sacado un verbo cómic Gerard Way también él sacó su propio cómic llamado Electric Century que tenía que estaba ligado a su solo álbum entonces que él sacó un álbum que se llamaba igual así y que contaba su propia historia fue publicado también por Z2 Comics sentados Z2 es un dato que lo menciones como que se especializan en cómics por músicos y fue escrita por Sean Simon co-escrita por Sean Simon no sé de qué trata de Simon y Garfunkel tal vez ahí conociendo a esta gente no, no sé qué llamaran el número 10 la verdadera vida de los fabulosos Killjoys por Gerard Way este es otro cómic por el mismo el mismo de Garfunkel que este tipo como te digo había unos Killjoys que era una de ciencia ficción de una nave espacial y que que el Rampage nos recomendó la adaptación a serie de televisión pero no me parece que es este este también tiene está ligado a a un álbum de My Chemical Romance que que se llama Danger Days o Días de Peligro la verdadera vida de los pueblosos Killjoys y dentro de la historia del álbum porque son álbums conceptuales que tienen su hilo dentro de la de las canciones cada miembro cada miembro de la banda era un Killjoy era uno de los Killjoys como Mandibulin por ejemplo pensaban los archis pero esto si lo respetan y fue escrito por como escrito por Sean Simon el mismo tipo mira y él escribiera también Hombre de la Academia porque las historias de Hombre de la Academia son buenas él escribió Hombre de la Academia escribió un crossover para vértigo que se llama las guerras de la leche escribía ¿por qué me llama la atención? pero no la serie de televisión no yo sé pero yo leí el primer volumen de Hombre de la Academia que es prácticamente la primera temporada de acuerdo alright señoras y señores nosotros continuamos de manera rápida con